buenísimas tardes chomecos muchas gracias por estar un vídeo más y me gustaría enseñar los cuatro fungos nuevos que ha adquirido el primero de ellos sería este espectacular magma trooper yo al menos esta tropa la conozco como magma trooper que es el stormtrooper normal pero de color rojo que si no equivoco son del planeta mustafar vale que es pues en el episodio 3 donde lucha hay el planeta ese de lava si no hay poco se llama magma trooper yo siempre he llamado así puede que esté equivocado puede que no creo que no está equivocado como nunca me equivoco nada por aquí google head como creo que casi todos los de star wars por no decir todos y aquí le tendríamos es maravilloso es de es de las de esas tropas raras que solo yo creo que solo se han visto en cómic que más me gusta fue una de las primeras figuras así carillas que me compré de seis o de escala 16 la tengo ahí ya os la enseñaré cuando enseñe la colección vale y la verdad es que está bastante chulo es exactamente igual que un stormtrooper blanco de los antiguos pero de color rojo no tiene mucho más la verdad el siguiente bueno perdón me voy a guardar esto el siguiente sería este casi 2x1 de funko que vendría es silvestre bueno en españa se llama silvestre y piolín silvestre no sé cómo se llamarán vuestros países en españa silvestre y piolín os enseño un poquito el empaque aquí tendríamos la colección es el único que me pillado por ahora de esta colección y la verdad es que creo que va a ser el único no he visto el demonio de paz manía que es el otro que me llama la atención que lo tenemos aquí tenemos pero bueno no no le he visto es el único que estaba con el pato lucas este le compré el stormtrooper bueno el magma trooper luego le voy a llamar magma trooper el magma trooper que tiene el nombre de pokemon lo compré en la tienda que os comenté en el vídeo anterior en arcadia en móstoles y este le compré en generación x en madrid generación x es una franquicia de tiendas de cómic de merchan h conocida en españa y creo que también fuera de españa no necesita mucha presentación vamos a empezar por silvestre ahora os enseño al piti los ojos como le han hecho ahí las cejas la verdad es que queda un poco rarucho esto así de la verdad es que yo no lo hubiese hecho las cejas queda muy raro la verdad está bastante bien tiene bastante detalle bueno bastante detalle se sale un poco de lo común por ya que es un es un gato que no es una persona pero bueno detalle sí sí tiene un poquito pero sí tiene no está mal la verdad es que me gusta más en la caja que ahora viéndolo así no no sé nada de solucionar un poquillo aunque sí es verdad que ya solo por esto esto solo chavales es magnífico mirar qué puta pasada maravilloso o sea de esas de esos regalos que te encuentras en la vida sabes como ese billete de 25 euros en la chaqueta que nunca te pones por lo mismo la verdad es que me hubiese molado que lo hubiese sacado del tamaño normal para que veáis un poco la diferencia aquí tendríamos saludos vale está muy chulo vamos a guardar el pastiquillo por cierto violín se mantiene de pie pero de mala manera y ahora os voy a enseñar dos de dc yo no sería este batman que me flipa la verdad creo que es el tercero el cuarto batman que me cojo pero me mola mucho la verdad de aquí no de aquí de esta colección no hay ninguno no tengo dos tengo el dorado y el verde este que brilla en la oscuridad vamos a ver qué tal está es el batman de barton no de tim barton parece si tuviese que apostar estaría a ello no soy muy si si este logotipo es inconfundible ahora probablemente esté equivocado y me corrijáis en los comentarios y me cuente pero que yo que soy joder si es el batman de tim barton es el de tim barton era de tim barton estoy a punto de cortar esto en el vídeo y que no parezca más gilipollas no lo sé bueno aquí le tenemos me gusta mucho si os estáis fijando vale un co y sus detalles que son súper finos ellos bueno parece que se quita se quita aunque le he visto una cosita no se va a presionar en la cámara el fuego pero tiene una pequeña una pequeña marquita aquí en la piel pero bueno no se nos nota mucho bastante bien un batman joder quería un batman normal no quería me molaría hacerme con el batman cibor que el tengo ya fichado de la serie animada que me gusta mucho está muy bien yo lo que hice pues algún algún cachivache de los que lleva él en el cinturón y eso alguno de como así como un poquito más de detalle pero no queda un poquillo soso pero bueno es batman es soso no me odiéis por lo que acabo de decir pero bueno y por último os voy a enseñar a mi llano favorito y es el pingüino me flipa esta figura esta figura la conseguí en la cómic con de valencia cómic con la cómic con héroes de valencia en la tienda de que ya se ha hablado alguna vez de figuras de series que lo tenían súper baratito le tenían a 6 euros tenían como 10 12 modelos liquidándolos y en cuanto le dirige tanto vi y no vi el trozo de pegamento que tiene en el gorro madre mía pero bueno se sujeta sí se sujeta así pero no muy muy bien la comisión de valencia estaba a mí me gustó más que la de madrid que es exactamente lo mismo yo creo que eran hasta las mismas tiendas la verdad pero no sé no es que estuviera muy bien fue todo un poco caótico con las firmas de cómo se llamaba bueno dusting de estrellas y que estuvimos en la firma y en la foto un poco caótico pero fue bastante más caótico en la de madrid la verdad pero bueno sin enrollarme eso no viene a cuento aquí tendríamos al pingüino lo que os decía del pegote de pegamento que tiene aquí vale estaba mirando digo si va a ser no no lo voy a decir no voy a decir que por un segundo pensaba que era falso no porque me fío de la tienda y funko no es precisamente la marca más fina del mundo vamos a ser sinceros bueno volviendo al tema que me lío figura impresionante fijaros bueno en el detalle del monopu que se me cae los cojo así y tengo los dedos chicos y se me ocurren detallazos el monóculo es un poco blanquecino porque como es plastiquete pues bueno la nariz la nariz va pegada es una pieza se ve bueno podéis verlo ayer en el vídeo como que está ahí pegada me parece brutal todo o sea el detalle de los zapatos del paraguas el sombrero me flipa la verdad es que me gusta mucho poquita más poquita cosa más que deciros esos son mis zapatillas poquita cosa más que decir los chicos muchas gracias chicos y chicas muchas gracias por estar ahí suscribiros comentar os dejo por aquí mi instagram por aquí me pasa de plano ahí ahí le dejo suscribiros al canal si queréis dejarme comentarios me encanta que dejéis comentarios así que comentar se vendo pelcorsa del 92 lo que vosotros queráis sed buenos y hasta la próxima adiós y